Este vídeo lo ha subido la Fórmula 1, ¿vale? Ha puesto Danny Rick, corazoncito Unemotional, Daniel Ricciardo, speaks up After the Singapore GP ¿Vale? Yo aquí He visto un hombre roto Vamos a ver el vídeo para el que no lo haya visto Pero a mí me duele mucho ver Un tío que ha sido tan bueno Tan destrozado, tío Si no lo podéis escuchar mejor No puedo hacer nada Voy a subir la música de fondo a tope, ¿vale? Pero esto es lo que hay O sea, fijaos cómo va a ser Un minuto de vídeo Y no va a poder decir Nada, tío, nada Es duro, tío, Ricciardo Que además es un tío que siempre en rueda de prensa Está con la sonrisa Está con el bueno mortal Aquí se ve cómo está intentando sacar la sonrisa O sea, cómo está Más que triste Está nostálgico Está como asumiendo Que ha sido su última carrera en Fórmula 1 Y que tiene que buscar un nuevo reto Y se lo ha tomado con bastante filosofía Pero es durísimo, tío Es que no puede decir nada Es que está intentando ilvanar alguna frase Y no dice nada, tío No puede Yo entiendo que los que no habéis visto La trayectoria completa de Ricciardo Que no pasa nada Que seréis muchos Para vosotros Ricciardo Podéis ser un piloto del montón Pero yo creo que Daniel Ricciardo Para mí Y vamos a empezar hablando de la figura En el Ricciardo Porque creo que se lo merece ¿Vale? Lo que parece ser que ha sido su última carrera en Fórmula 1 A ver si nos vemos en Austin Yo no he visto en mi vida Yo lo voy a resumir muy sencillo, ¿vale? En mi vida He visto Un piloto Bajar tanto de nivel Como Daniel Ricciardo En mi vida De verdad O sea, no recuerdo un bajón semejante de talento No lo recuerdo No lo recuerdo Y sobre todo Menos compensado con la edad O sea El Daniel Ricciardo Señoras y señores Que debuta En Fórmula 1 En Toror Rosso Pero en 2014 En 2014 en Red Bull Se pone a mirar en los ojos A Sebastian Vettel Va tirando de un 2015-2016 Durillos para Red Bull Está de tú a tú Con Verstappen Con un Verstappen más joven Que estaba empezando en Fórmula 1 Por supuesto Pero estaba de tú a tú Con Verstappen Y en Renault Que esta etapa se olvida mucho la gente Y a mí no me gusta que la gente se olvide En Renault Está también muy bien En Renault Es brillante El paso de Ricciardo Evidentemente es un coche peor Y evidentemente es una decisión Que toma por Que el equipo Ha apostado Ha decidido apostar por Verstappen Y no le quedaba otra ¿Vale? Nunca Nadie Va a poder explicar Qué coño pasó En McLaren Nunca No se va a poder explicar nunca Qué pasó en McLaren Que en esos dos años No hiciera No mostraran ni un Ni un 10% su nivel Yo no he visto ese bajón de nivel En un piloto nunca Decís por el chat Sebastián Vettel Sebastián Vettel Hay un bajón de nivel considerable Entre el mejor Sebastián Vettel Y el peor Para mí este salto de Ricciardo Este descenso de Ricciardo Es más grave Porque Vettel nunca fue Uno de los peores pilotos De la parrilla Ricciardo este año Y en la etapa de McLaren Se le podía meter Perfectamente Entre los 5 peores pilotos De la parrilla Si te olvidabas De dónde venía Si te olvidabas De lo que había hecho En la Fórmula 1 Se le podía meter Perfectamente Entre los 5 peores de la parrilla Es duro Pero es así Es decir Este chico No está Entre los mejores No Está entre los 5 peores Lo que pasa es que Yo nunca le ponía Muchas veces Porque sé de lo que era capaz Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo Era una bestia Daniel Ricciardo Olía a campeón Del mundo que apestaba Era una barbaridad Era una barbaridad De piloto Y sin embargo Esa etapa en McLaren Esos dos años Me da igual La victoria de Monza Porque ni siquiera La victoria de Monza Fue una carrera En la que le hiciera mejor que Norris Recordemos que la gana Porque clasifica mejor Eso es cierto Y hay órdenes de equipo En McLaren Para que no se peguen entre ellos En esa carrera McLaren estaba Por encima del resto ¿Vale? Sobre todo con el accidente De Hamilton y Verstappen Entonces Para mí es un bajón Que no he visto En parrilla Mira un ejemplo Checo de 2020 A 2023 Podría ser Pero Con Checo Pasa una cosa Y es que es muy evidente Que es porque no se adapta al coche Y la comparación También le hace mucho daño La cosa es que Ricciardo Estaba en McLaren Con un Lando Norris Que había sido superado Por Carlos Sainz Quiero decir Que sí Que cada vez iba siendo un poco mejor Pero tal Y es que En año y medio Dos años prácticamente No sería justo decir dos años Vamos a decir año y medio No ha sido capaz de superar Con facilidad a Sonoda A veces estaba por delante A veces estaba por detrás Tal Pero estaba a la par de un Yuki Sonoda Que ahí todos estaremos de acuerdo Es del montón De la parrilla Es un piloto del montón Entonces Es duro Kimi Raikkonen Tampoco Kimi nunca llegó a ser Uno de los peores pilotos De la parrilla Hubo bajón en Kimi Raikkonen Ha habido bajón en muchos pilotos Desde sus mejores momentos Hasta los peores Pero yo lo de Ricciardo es Es muy duro Y Entramos en una dicotomía Hablando ahora de la actualidad Y de La más que posible Ausencia de Ricciardo En lo que queda de temporada Que lo sustituye a Liam Lawson De aquí a fin de temporada En la que Tengo opiniones encontradas Y no sé si estaréis conmigo Si bien Es entendible Que Red Bull No quiera mantener Más tiempo A un piloto Del perfil de Daniel Ricciardo En su escudería filial Porque no tiene sentido De hecho El único sentido Que tenía Ricciardo Estando en el equipo de Red Bull Era la posibilidad De que lo hiciera Lo suficientemente bien Para ser una alternativa A Pérez en 2025 Y no lo ha sido Tampoco es una temporada Tan mala Como para bajarle Antes de terminar En esto estaremos todos De acuerdo No ha hecho una temporada Ricciardo que digas Insoportable Bájenle del coche Pero en el contexto En el que entró En el equipo B de Red Bull Que era Daniel Toma Tienes aquí una oportunidad De demostrarnos Que lo de McLaren Fue un accidente inexplicable No lo ha aprovechado No lo ha aprovechado Entonces Si Red Bull Ya ha tomado la decisión Que es evidente De no subir a Ricciardo Al equipo A A Red Bull Y ya ha tomado la decisión Porque tiene sentido De apostar Por un piloto de futuro Porque claramente El intento de repescar A Ricciardo No ha salido bien Puedo entender Perfectamente Que quieran subir A Liam Lawson Desde ya Y sobre todo Si había alguna cláusula En el contrato de Lawson En el cual le garantizaran Un número de carreras Este año Para garantizar Que no se fuera Por ejemplo A Sauber Que era otra opción Que quizá tenía Liam Lawson Entonces lo entiendo Me va a dar mucha pena Que Ricciardo sea Dos veces despedido De un equipo de Formula 1 Y más esto en Entre comillas Mitad temporada Aunque solo quedan Seis carreras Pero Entiendo Por qué pasa Me da pena Porque insisto Yo he visto a este tío A mí este tío Me ha parecido Uno de los mejores Pilotos de la parrilla Durante mucho tiempo Y me duele Que se vaya a despedir Así de la Fórmula 1 Que se vaya a despedir Siendo echado Del equipo B de Red Bull Del mismo equipo En el que él decidió irse En su momento Para Bueno pues confiando En el proyecto Renault Que es un error Que puede cometer cualquiera Pero Es duro Es duro Es duro Y La cara de Ricciardo Lo dice todo Creo que Ricciardo hace ya Varias semanas Que ha asumido Que no está para 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 la Fórmula 1 Por lo que sea Y va a explorar nuevos retos Y le deseo lo mejor En esos nuevos retos No sé si era Nascar Él decía que bueno Que le gustaba mucho Pero no sabe si podrá ser bueno O tal Que haga lo que quiera Que haga lo que le guste De verdad Nascar Indicar Lo que sea Y que gane Donde vaya Quiero que gane Ricciardo Quiero que recupere la sonrisa Porque Se lo merece Tío es un Me da mucha pena De verdad Porque Cuando un piloto se hace muy viejo Por eso yo que se Raikkonen Por ejemplo En sus últimos años Decías Hombre Ha bajado el nivel Pero tiene 40 ahí Lo ves a Fernando ahora Y a Hamilton Y parece que la edad no importa Pero Podría tener como una mínima explicación Con Ricciardo Es que ha sido todo tan raro Tan raro Que no No hay por donde cogerlo Entonces Ricciardo Que te vaya bonito Allá donde estés Allá donde estés Como si hubiera muerto Yo creo que no va a correr En Austin Porque Las despedidas Las despedidas que han hecho hoy Los periodistas Haciéndole un Un pasillito Entrando al Vox Las palabras El trato que le está dando La social media Yo creo que ya está afirmado Que esta era su última carrera ¿Vale? Y además Es que no ha hecho precisamente Mérito de su última carrera Si esta carrera era un ultimátum Daniel Ricciardo No se ha ganado No se ha ganado seguir Música Música Gracias por ver el video.